Estoy en Manhattan, específicamente en Times Square, y yo veo todas estas publicidades y digo, wow, cómo tenemos la oportunidad de expresarnos, de decir lo que queremos decir, de poner publicidades como queremos ponerlas. Y todas las personas las ven, y está bien, nadie dice nada, ¿verdad? Pero cuando vamos a hablar del Señor Jesucristo, se burlan. Cuando vamos a hablar del Señor Jesucristo, insultan al Señor, se burlan del Señor, y nos maltratan a nosotros. Nosotros no podemos tener una publicidad que hable del Señor Jesucristo en una ciudad como esta. Pero sí hay publicidades que hablan de otro tipo de religiones, que hablan de otro tipo de creencias, si hay publicidades con personas haciendo yoga, ¿por qué cuando la gente quiere decir una grosería utiliza el nombre del Señor Jesús? ¿Por qué no dicen Buda? ¿Por qué no dicen Mohammed? ¿Por qué no dicen el nombre de otras personas que han querido tomar el puesto del Señor Jesucristo? ¿Por qué? Porque hay un espíritu que se llama el espíritu anticristo. El espíritu anticristo que está operando en todo el mundo. Está operando en los músicos, está operando en los negocios, está operando en las familias, está operando también en las iglesias. No es para quedarnos callados. Nosotros también tenemos el derecho de decir, amamos al Señor, y esta es su palabra. Cuando hay muchas personas haciendo marcha y diciendo, estos son mis derechos, nosotros también tenemos el derecho de decir, el Señor es el Salvador, el único que murió por nosotros, el único que dio su vida, por todos nuestros pecados. Imagínense ustedes, verle la cara al Padre, y que el Padre nos diga, oye, esta es tu lista de pecados, y no tienes a tu Redentor contigo, no te puedo dejar entrar. Que esa no sea nuestra porción. Que Dios los bendiga.